Antes de comenzar voy a barajar Mi vida como cartas pa' poder ganar 2-1 jugaré, es mi proceder Tal vez gano el volado y mi suerte cambiaré Antes que nada pienso apostar Todo lo que tengo hasta mi alma ruetear Bueno o malo estoy pa' lo que da Desde niño aprendí, trabajar pa' gastar El oficio no importa, solo la humildad Al toro le brinqué y aún sigo de pie Navego en el volante, que cargo lo diré Solo el pamparrón publica de qué Sencillo y reservado, así me mantendré Toda esta escuela en estilo estudié Solo el personal, no hay que hablar de más Porque al presumido muy mal le va Watch a tus amigos cuáles son los real Me fijo en detalles y cuál va a traicionar Tengo dos gallazos, mis ojos de atrás Mi primo el travieso y el sui sin dudar No somos cholos, son claves nomás Y un saludo para toda la raza bandera del territorio mexicano Esta es la innovadora banda fresca y su amigo el compa Iván Con los perros de México Amistades de más y con mi prioridad Mi madre que no falte jamás supo rajar Hermanos queridos, al mil conmigo están Y recuerdo a Sergio que en el cielo está Como nos pesa lo de tu tragedia Miles de tus recuerdos, nos falta tu presencia Arriano somos, brindo por tu ausencia Solo el personal, no hay que hablar de más Porque al presumido muy mal le va Watch a tus amigos cuáles son los reales Me fijo en detalles y cuál va a traicionar Un fuerte abrazo para mi familia Y grandes amigos y los de allá arriba Vengo a aclarar algo de mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!